Durante el dominio colonial británico, las Cameroon Highlands eran un lugar de retiro durante los duros veranos malasios. El té que crecía en las plantaciones era de los más apreciados del imperio, pero en los últimos 20 años, los ecologistas dicen que la región se ha arruinado. El hombre ha destrozado todo esto. Va a causar un desastre masivo en Cameroon Highlands. Ahora se está yendo de las manos, está fuera de control. Las autoridades no hacen nada. Conduciendo hacia el bosque, se ve cómo se ignoran las leyes destinadas a la protección. Esta era una zona densa con árboles. Ahora hay una explotación agrícola ilegal aquí y en la otra parte del prado se están quemando más árboles. Se ignora una señal que avisa a los trabajadores de que paren y que abandonen la tierra. Los pesticidas bajan por las aguas de los ríos y la basura se arroja sin miramiento. Los activistas dicen que tres de los ríos están biológicamente muertos. Hay tres responsables de esto. Primero los políticos, segundo los oficiales corruptos y tercero los agricultores codiciosos. Son los tres causantes del desastre en Cameroon Highlands. No son solo los agricultores los que están cambiando el paisaje. También los constructores. Han estado talando en las colinas y la gente dice que eso aumenta el riesgo de desprendimientos. Sus cicatrices están salpicando a los pueblos. En octubre, un derrumbamiento bloqueó la presa local, que luego se desbordó. Un torrente de agua y escombros saltó como una cascada al río, destruyendo unas cuantas casas. Tengo miedo, no puedo dormir. Cuando me duermo me despierto durante la noche. El incidente todavía me persigue. Incluso cuando llueve, aunque solo sea poco, me preocupo por lo que pueda pasar. A causa del peligro y la constante construcción, los propietarios de los hoteles dicen que los turistas dejan de venir. La tierra se está destruyendo y la naturaleza que la gente venía a contemplar ya no está aquí. El gobierno local dice que hace lo que puede para tomar duras medidas contra la corrupción y las explotaciones agrícolas ilegales y que está tratando de que los constructores cumplan la ley. Pero la gente está preocupada de que eso no sea suficiente y de que pronto la zona esté arruinada para siempre, convirtiéndose en un paraíso perdido. Gracias. Gracias.